Bienvenidos al mundo de la torre de fantasía. Bueno, sí, pues, finalmente mi día ha llegado. Y obviamente no me refiero, pues, al día de mi muerte, sino al día de la invocación. Así es, porque creo que hace rato me faltaban solamente dos deseos y, pues, ya los conseguí. Así que empecemos una vez, deseame suerte. A ver, pues, independientemente de que voy a sacar a Nemesis de forma obligatoria, por supuesto, porque sí, tengo todo, vamos a ver si al final le digo te quiero mucho al tío J. Bueno, asumo que se pronuncia así, pues, no creo que sea Ota, pues, ¿no? Con doble T. Vamos a empezar, por supuesto, por lo más básico. Como te das cuenta, pues, acá tengo 300. Ya en total creo que desde que me creé la cuenta, sin exagerarte, pues, quizás habré lanzado, no sé, ponte. Ya casi mil, supongo que sí, pero hasta ahora nada. Y una vez que termine eso, pasaremos a estas cosas de acá. Bueno, pues, acá ni loco, completo las 8. Y entonces, sí, pues, obviamente acá ya tengo uno asegurado. Pero, bueno, pues, ojalá saque al menos uno más. Y, obviamente, para irnos con broche de oro, pasaremos a este banner de acá para ver, pues, si al menos sacaré 5 Nemesis. No, qué va, seguramente sacaré uno y nada más. Hay gente que sacó con los 10 deseos que regalaron al inicio. Pero, bueno, pues, ¿qué se va a hacer? A ver, no sé, yo creo que aquí como máximo sacaré unos 4 SRs. Con suerte sacaré uno de tipo legendario, pero no lo creo. A ver, pues, de una vez, hijito, ¿ya? De una vez que la noche es joven. Bueno, ya sé que tengo que editar como no sé cuántos videos. Este ya va siendo como mi tercer video. No, acá no cambia ni loco, pues, ¿no? Pero ya se nota que va a ser puros azules o no. Puesto que sí, pura basura nada más. Se nota claramente cuando va a cambiar, ¿no? Ni bien lanzas, ya aparece esa cosita. El cambio a color blanco. Luego pasa, obviamente, a... A ver ahí. No, tampoco. De azul pasa a blanco. Bueno, pues, la interfaz, ¿no? Blanco, luego pasa a rojo. No, perdón, a morado. Y finalmente a rojo. Ese es el proceso de cambio. Bueno, pues, coméntame si tú abajo... O sea, coméntame abajo más bien. Coméntame abajo si has sacado alguna vez un cochino SSR acá, pues, ¿no? Ahí sí cambia, pero no va a pasar nunca a el rojo. Puesto que cambias rápidamente. Se nota cuando va a ser un cochino SRR, pues, ¿no? Un legendario. Entonces, el cambio entre colores es bastante rápido, puesto que si no, se acaba lo que es el portal. A ver acá. Ok, bueno, pues. Estos ya, ¿para qué? Creo que son muy pocos los de tipo SR. Me pregunto si alguno se usará, pues, de forma recurrente, pues, ¿no? Así como, por ejemplo, en Genshin se usaba bastante a Bennett, digamos. No sé. Bueno, ahí va uno, ¿no? De estos 300 yo predije 4 SRs. Épicos, morados. No, no cambia. Como quieras llamarle. Como diablos quieras llamarle. Bueno, acá lo saltamos puesto que no hay nada a las miércoles. Puras cuchillas nada más sale, ¿no? Puras cuchillas nada más. Es un duelo muerte con cuchillos. A ver, mientras que me pongo mi guante expuesto aquí, hace frío acá. Ya solamente falta un mes para el cochino. No, para la cochina primavera. Bueno, bueno, eso se supone, ¿no? Bueno, el 22, 23 de septiembre cambiaría a lo que es la primavera, pero aún así supongo que el frío todavía se sentirá, pues, hasta finales de septiembre, inicios quizás de octubre. Qué sé yo. Y nada. Al parecer el tío Jota me ha abandonado con estos de acá. En los morados yo no tengo fe para nada, ¿eh? ¿Qué se va a hacer? Nada de nada. Nada de nada. Al menos dame un par de morados. Nunca, ni siquiera. Ahí cambian. Cambian a mis más. Uno más. Uno más. No. Pensé que sí. Estaba diciendo que acá nunca me ha... O sí. No recuerdo si alguna vez me salió dos morados, ¿no? Dos SRs. Ni siquiera tres. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué tres? A ver ahí. Ya, apúrate. Si no cambias, salto. No, no cambias. Estoy salado con estos núcleos moraditos. No puede ser. A ver. Y sí. ¿Cuántos me faltan? Me faltan. Espérate, no me equivoco de botón ya. Me faltan bastantes lanzamientos, ¿ya? A ver. 22 lanzamientos. Vamos, vamos, vamos. Cambia. No cambias un carajo. No cambia ni tu ex. Lástima con estos morados. Ya sé que estás esperando a la parte final, pero bueno, pues. Espero que se compense. Dándome por lo menos doble Nemesis, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, aunque... Bueno, de todas formas no cambia. Aún así creo que con los que lanzaron, creo que llegaron a hacer a su Nemesis. ¿Aca cómo se llama? ¿C1? Bueno, pues Ascensión 1. Bueno, qué diablos, ¿no? Porque acá no hay constelación. Para llamarlo constelación de C, ¿no? C de constelación. Ahí cambia. No, no cambia. Se tiene que hacer rápido el cambio. Entre ese morado y el rojo. Acá se llamará, pues, no sé, ponte A, ¿no? A1, A2, Ascensión, no sé. Al menos yo quizás le llame de esa forma. No cambias tú. No cambiarás. No cambiarás. Nada de nada. Bueno, al menos tenemos esas baterías que es para potenciar las armas. Algo es algo. Dime tú. ¿Qué crees? Anda escribiéndome. Bien, sacaré dos Némesis. O ya, muy aparte, por supuesto, de Némesis. Sacaré un par más de los SRs, ¿no? Tres, tal vez. O sea, tres junto con ella. O tres muy aparte de ella. No sé. Ya en sí he tenido suerte. Bueno, creo que en total, hasta ahora, sin contar, por supuesto, a lo que voy a sacar hoy. Tengo a King. Tengo a Coco. ¡Ay, qué feo! Tengo a Shiro. Tengo a Samir. Tengo a... Eh, Subasa. Sí, entonces tengo cinco hasta ahora. Cinco Nat5. Cinco legendarios, ¿no? Me falta, pues, un par nada más. Kuma, el tío Cero. Ahí cambia. ¿Uno más? ¡Por fin me dio! Por fin saqué un cochino legendario. SR. No, perdón. SSR. De aquí. De aquí de los cochinos núcleos morados. Ahora sí puedo decir quizás. Te quiero mucho, tío J, ¿ya? ¿Tú cómo le dices? El meme del perrito ese. Te quiero mucho, te que... Tower of Fantasy, ¿o cómo? No sé. Que no sea repetido. Bueno, la verdad está bien, pues, ¿no? Que sea repetido sirve también para la ascensión del arma. Eh... A ver. ¿Quién será? ¿Quién será? Si es cero, me sirve. En general cualquiera, la verdad, ¿eh? Puede ser Meryl, ¿no? Me falta la espada de hielo esa. La tía Meryl. Puede ser cero. Puede ser Uma. Y puede ser Crow, ¿no? Claro. A ver. Ah, hablando justamente de Crow. Acá me dio a este loquito que se parece, pues, a... ¿Cómo se llama este tipo de Genshin? Razor, Razor. Sí, pues, ¿no? El loco de la... Del elemento eléctrico. Bueno, ok. Ahí está mi primer SSR de las monadas. Bueno, al menos ya tengo para hacer su revisión en un vídeo próximo. Genial. Al menos ya tengo contenido. A ver. ¿Alguno más? ¿Será? Ese 0.3% fue, pues... Eh... Genial, ¿no? Ya que sí. ¿Es 0.3? Sí. Es un 0.3% para sacar a un cochino legendario SSR de esas cochinas. Bueno, ¿qué se va a hacer? Sigamos. Sigamos que la noche el vídeo es joven. Cambia. Ahí cambia. ¿Una vez más? No, ya no. Se nota cuando cambia rápidamente. Bueno, aunque hace rato no lo noté. ¿Para qué? Ok. Bueno, pues acá debería decir cuánto te falta, ¿no? Para no estar saliendo cada rato en la pantalla. Bueno. ¿Qué se va a hacer? Sigamos nada más. Ya depende de ti si te saltas o no toda esta parte, puesto que... Uy, qué tren más hubieron. Y sí. Dame la suerte, tren. No, nada. Nada de nada. Render bien. Bueno. Ah, cierto. No estoy contando cuántos Nat Force. Ahí cambia. Uno más. Uno más, uno más. No, ya no. ¿Cuántos Nat Force épicos, no? Van saliendo. Ok. Esta arma ya la tengo en vano. Así que, pues sí. Se está convirtiendo ya en esas monedas. Puesto que sí. Una vez que ya la haces ascensión a full, ya no se puede hacer más. No entiendo entonces que se cambie. Ah, eso está muy bien. Me parece muy bien. Porque yo recuerdo que cuando tenía bárbara en C6, de tantas bárbaras que ya tenía, pues ya no sabía qué más hacer con esa cosa, ¿no? Creo que no se podía convertir en nada, creo yo. Bueno. Con paciencia, como ya sabes. Si pongo a saltar acá, ¿se salta todo? O no sé. O me pierdo el hype. Si es que saco algún legendario o no. No cambia ni loco, así que lo saltamos rápidamente. Esto a nadie nos importa. Dije, salta. Y salta. Y salta. A ver, ¿qué pasa si lo salto? Quiero saltar uno, ya. Ah, de hecho. Sí se salta toda esa animación, ¿verdad? Ok. Bueno, ya creo que ya pasé los... Este... Cuatro. Sí, ¿no? De hecho, sí creo que ya pasé los cuatro legendarios. ¿Qué estoy hablando? Los cuatro SRs. Al menos... Ya cumplí mi previsión acá. Ni uno solo. Vamos a ver. No importa. Hay que saltar todo puesto que ya estoy conforme con uno legendario aparte, ¿no? Aunque para qué mentirte. Quería creo que la tía Meryl. La Ayaka con el mandoble, ¿no? Puede ser. A ver, salta. Ok. ¿Cuánto me faltan? Ah, bueno. Vamos a lanzar estos cuatro. Saltando nada más, ¿ya? Para irnos a la parte interesante. A los dorados. A los núcleos doraditos. A ver, esto va a dos. Vamos. ¿Uno más? ¿Puede ser? No. Eh... Tres. Tres, tres, tres. ¿Y quién será? Creo que cuando aparece eso no hay nadie, ¿no? Es como una especie de cuadrito. Creo, no sé. A ver. Y esta es la última. ¿Alguno? Ok. Bueno, pues solamente saqué uno. Así que me sirve. Ya. Ahora sí pasemos a la parte que también nos interesa. Por supuesto que serían los núcleos dorados. Tengo ciento... Bueno, vamos a hacer de cuenta que tengo ciento treinta. Serían trece lanzamientos, ¿no? Trece por diez. Y sí, pues obviamente acá tengo para el Pity. Vamos a ver a quién sale, ¿no? ¿Quién saldrá? Acá si no lo voy a lanzar. Porque pues acá un poquito el hype es más alto, ¿no? Vamos a ver. ¿Cambias? Sí, cambió. ¿Cambio no más? No, no cambias. El cambio tiene que ser rápido, como te dije. Ah, al menos acá tengo mi primer doble, creo. Si es que no estoy mal. Y lo bueno también me gusta que no se salta... No, perdón. No te recete el Pity, ¿no? Si sacas, por ejemplo, un Nathfire dentro de los primeros diez, ahí cambian. Pero no cambian a veces más. No, no cambian. Si sacas uno más allá, o sea, uno dentro de los diez primeros, pues no te recete el Pity, ¿no? Eso me gusta bastante. A ver, dentro de los primeros treinta puede ser que tenga a mi Nathfire. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ah, cambias, pero no cambias. Te demoras un poquito más. No, vamos a ver. ¿Quién salió acá? Da igual ya. Este es el deseo cuarenta. No me digas que así va a ser también con respecto a los de los rojos, ¿no? Porque obviamente, pues, con los rojos cambia una vez más. Sí cambia, pero ya no cambia una vez más. Con respecto a los rojos, tengo que comprarlos. Obviamente con los cristales oscuros que tengo por ahí, ¿no? Un poco más de quince mil. A ver, este es el deseo, creo que, bueno, la multi número cinco. ¿Saldrá acá? No, no sale ahí. Creo que sí va a salir al deseo número, o sea, al multi número siete, puede ser. O hasta el final. Bueno, no sé, puede ser, ¿ah? Puede ser que hasta el final salga mi asegurado. Vamos a ver, cambias. Una vez más, no, ahí no es. Se nota, como te dije. Se nota el proceso del cambio. A ver, da igual, al menos si esto me sirve. Sí, porque con eso también puedes sacar duplicados de arma, ¿no? Este creo que ya es el séptimo, creo que sí. Acá en teoría debería salir. Sí, acá sí sale. No, acá no. Me confundí, no puede ser, espérate. A ver, déjame salir un ratito nada más. Y de hecho, y de hecho me consumió el último, ¿no? Hasta el final recién. Bueno, ahí está mi asegurado. A ver, mira el proceso, mira, mira. ¿Ves? De una vez cambia. ¿Ya te das cuenta? Rapidito nada más es el cambio. Es al instante. Si me das dos Nat Fights aquí, me sirve ya. Pero no sé, pues no. No he visto nunca eso en mi caso, ni en Genshin, ni acá, por supuesto. Vamos a ver. ¿Duplicado o Merrill? ¿Duplicado o Huma? ¿Duplicado o cero? ¿Quién crees? La tía Merrill. Oh, no puede ser. ¿Duplicado de J? J digo, de Crow. Ay, no. Ah, me estaba asustando. Pensé que era doble, ¿no? Demonios. Bueno, ahí se cae ya mi pity. Y pues sí, empezamos una vez más. Lanzamos todo. ¿Para qué? Hay que quemarlo todo para el hype. Bueno, bueno, bueno. Duplicado de un tipo que recién tengo y pues no sabía si iba a usarlo, pues, ¿no? Me servía... No, ahí no cambia rápidamente. ¿Te das cuenta? El cambio no es tan fluido, pues, ¿no? Hubieses dado, pues, un duplicado de... Dilu, digo. De King, de Samir... De cualquiera que uso, pues, ¿no? Hasta de... Subasa, por último. Pero no. No quieres. ¿Cambias? No. Ahí tampoco. El cambio es tan rápido que digamos. Así que lo dejaré por los cincuenta y tantos deseos. Acá. Esta es la tercera, ¿verdad? ¿Uno más? ¿Puede ser? ¿Puede ser uno más? ¿Puede ser que sí? ¿Puede ser que no? A ver. Ah... No. Se demoró. Entonces, ahí no hay nada. No hay nada. Nada de nada. Este es el cuarto deseo. Bueno, el cuarto... La cuarta multi. Vamos a ver. Dame algo, señor. Extra. Dos nat fives. Vamos que te he recargado ahí. No. Ahí también se demoró. Te he recargado el paquete especial, el avanzado, ¿no? Dame algo de compensación. ¿Este es el último? Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, aquí se acaba ya casi la parte final. Antes de, por supuesto, canjear los cristales oscuros con... No, tampoco. F. Solamente uno de 130 deseos. No, bueno. Pues solamente el del... Ah, pues sí. Dije que... Eh... Ah, ok. Otro duplicado de SR. Me faltan ya 28 deseos para esta cosa de acá. Así que ahora sí, vámonos con la parte interesante. Acá sacaré más de una o solamente una. Qué sé yo. Pero obviamente, antes de ser eso, tengo que comprar lo que son las bolas rojas. Porque si no, nunca lo voy a comprar. Eso es ahí en esta parte de la tienda. Novedad. Hago esto. Máximo. Eh... A ver, déjame calcular. Máximo no. De hecho, siempre se compra, pues, ¿no? ¿Para qué? Así que no me importa. Y ya está. Ahora sí. A ver. Déjame revisar. Pedidos. Ah, ya. Ahora sí. Justamente me sobran dos nada más. Ah, y cierto. Antes de lanzar por acá... Ah, de todas formas, tengo para hacer un duplicado, por lo menos acá. Bueno, no, nada exactamente. Porque sabes bien que acá puede ser que a los 80 deseos no me salga ella. Pero si no la saco, pues, tendré que lanzar 40 veces más para comprar su arma en la tienda. Pero bueno, sería un poquito feo. ¿Qué queda? A ver. Vamos, una vez. Deseos rojitos. ¿Acá es la misma animación o no? No sé, pues, ¿no? Nunca he lanzado acá. No. Ahí se demoró. Así que acá no hay nada. Saltamos. Estos son los 10 que dieron al inicio. Nada más. ¿No? Como regalo. Así que hay gente que, pues, sí. Tuvo esa cochina suerte. Con esos 10 que regalaron, sacaron a su némesis. A ver acá. No. Acá tampoco. Acá se demoró el cambio. Vamos. Dos. Vamos. Dos. Dije, salta, hijito. Salta. Ok. Vamos. Dos nada más. Ay, estoy un poco asustado, ¿eh? No asustado porque no la saque, sino porque no quiero sacarla solamente comprando, pues, ¿no? No, también se demoró. Solamente comprando. No quiero. O sea, quiero, pero a la vez no, pues, ¿no? Ok. Ahí tengo el oro llameante. Este es el número 3. Si sales antes de los 5, genial. Tampoco cambias. Ok. Tampoco quiere salir todavía. Némesis. Shirley. Ok. Doble. Shirley se fue de pinta con su flaco, ¿no? Con su pareja. A ver. Y sé que no lo sabe. ¿Ahí cambias? Ok. Acá está Némesis. Vamos. Para guardar los globitos rojos. Los núcleos rojos. No, no sé. No, que no tengo miedo, hijito. Cruza los dedos conmigo. Cruza los dedos conmigo. No me digas que es un crow, ¿ah? Es un crow más. Me voy a enojar, por supuesto, porque voy a lanzar. ¡Híjole! Lastimosamente perdí el pity, ¿no? Oye, me estaba asustando peor. Bueno, lastimosamente acá perdí el pity del 50-50. Sigamos lanzando. Bueno, al menos es nuevo, ¿no? La parte buena. Ah, pero sí, pues recuerdo que... Recuerdo que aún así tengo una chance más, supuestamente. Ya tengo, de todas formas, a uno más. A ver. ¿Cambias una vez más? No, se demoró. Se demoró. Vamos, Némesis. Sé que estás ahí en el 80. Sé que estás ahí. Te vuelo. Este es el número 7, ¿verdad? Sí, 7. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Cambia, cambia. No, no cambias. No cambias un carajo. Y acá viene la parte difícil. Difícil, muy difícil. ¿Tú qué crees? Sí o no, Némesis. Sí o no, Shirley. Venga, acá, calavera. ¿Dónde estás, calavera? Sí. Ayúdame. Calaverón, sí, a ver. Dame tu poder del más allá. Ahí, como te das cuenta, cambia rápidamente. Shirley, 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 Shirley. Vamos, calavera. Usa tus influencias del más allá. Dame tus influencias. Hubiese sido genial que es... cero. Ah, me estaba asustando. Pensé que qué. Usa tus influencias del más allá. Y haz que sea Shirley, pues, ¿no? Ah, estaba diciendo que... Ah, otra vez más. Usted pensé que dije, ¿quién hiciste? No reconozco la forma de Venus, ¿no? Acá está. ¡No! La perdí. Bueno, está bien, pero... Perdí el piti. ¡Demonios, desgraciado! Bueno, pues, nos quedan 40 intentos más. Y, por supuesto, si no lo sacamos acá, tendremos que comprarla. Ah. A ver. La buena noticia es que la tía Meryl salió, pues, ¿no? Es una buena noticia. Acá, por favor. Perdí mi 50-50 para variar. ¿Cambias? Te demoraste un poquito, así que no. Si no lo saco acá... ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? No. ¿Por qué calaveroncio? ¿Por qué? ¡Vamos! Muérdele el culito a Shirley. Dile que salga de ese mundo, ¿ya? Dile que venga a casa. No, no cambias. No cambias un carajo. Y... Bueno. Bueno. Tres. La tercera y la penúltima multi de la noche. No. Y esta es mi última chance. De sacar a la tía Némesis, ¿no? Bueno. Vamos a ver. No me dio lastimosamente duplicado de Némesis. A menos que acá sea. No creo, ¿no? ¿Te imaginas? Doble Némesis acá. No. No la saqué. No puede ser. Bueno, pues sí. Lastimosamente tendré que sacarla de esta forma. Pues no. F. ¿Dónde está? Bueno. Haremos de cuenta que nadie vio esto. ¿No? Nadie vio esto. Nadie vio esta de la casa de acá. Tú no has visto nada, como dicen los pingüinos. Compramos esta cosa de acá. Y sí, pues. Esta es la forma. Con trampa. De sacar a la tía Némesis. Shirley, ven para acá. Y es así como el Federico se gastó toda su invocación. Bueno, pues sí. Y coméntame si en tu caso fue lo mismo. O por supuesto, tuviste suerte antes. O en todo caso, sacaste por lo menos una de estas tipas Némesis. Bueno, yo me voy. Pero por supuesto, salúdame a Shirley que se parece un poco a Elfenlight. Y si no. Pues váyanse al carajo, yo me voy.